Y hasta ahorita la respuesta de evacuación, excelente, al menos de los centros educativos, una muy buena participación, se demostró que los planes de emergencia, los planes institucionales de emergencia de los centros educativos están debidamente correctos, la evacuación ha sido, todavía no tengo el reporte de cuál fue la primera persona y la última en llegar, todas las instituciones públicas han participado, pusieron en práctica el plan emergente institucional. Y aquí están, están la mayoría de instituciones, están las instituciones también de respuesta, están los señores bomberos, ellos participaron, la policía, el CTE, participaron en el simulacro, pero no para ser evaluados ellos, ellos participaron con el fin de proteger a las personas, a los niños que iban a participar en este simulacro, en este ejercicio. Aquí hay observadores internacionales, están el subsecretario de respuesta de la Secretaría de Gestión de Riesgos, escogieron Puerto López y la evaluación vendrá posteriormente con los informes de todos. Sin embargo, me anticipo a decirles que hubo una respuesta de evacuación excelente. La población tuvo cierto temor en abandonar sus locales comerciales, sus viviendas, sin embargo, se tomó todas las precauciones del caso con la Policía Nacional para el resguardo de los bienes. Esperemos a ver cuál fue el tiempo que se tomó la población, los estudiantes, en evacuar y veremos y analizaremos el tiempo.